La danza y la espiritualidad. Una conexión ancestral que sirvió de premisa para una mujer que figura como el pilar de la revolución de la danza en Estados Unidos a principios del siglo XX. Ruth Dennis, nacida en una pequeña granja en New Jersey, desde muy niña se distinguió por su carácter persuasivo y su don para el arte dramático. Se inició en el estudio de la gimnasia y la mímica. Influenciada por las investigaciones de François Delsart, desarrolló un estilo interpretativo que se basaba en la expresión de la emoción a partir del gesto, de la forma y la postura. Esto sentó las bases de lo que posteriormente fuera su técnica. Como muchas jóvenes, ella inició su carrera profesional como bailarina en las comedias musicales y bajo la supervisión de su madre. El primer gran productor que decide apostar por su talento fue David Velasco, quien la impulsó a utilizar el nombre artístico Ruth Sandenis. Su primer gran éxito como artista, cantante y bailarina fue con un espectáculo llamado La Dubarri en 1904. A diferencia de Isadora Duncan, que se topa con las imágenes ancestrales en el Museo Británico, mismas que despiertan su interés por las antiguas culturas griegas, el caso de Sandenis es particularmente curioso. Ella se topó con un cartel de cigarrillos de la marca deidades de Egipto y es así como conecta con la diosa Isis. Expresar el misticismo que emana de la diosa se convirtió en su devoción y decidió abandonar los espectáculos de variedades para dedicarse exclusivamente a la danza. Se sumergió en las filosofías orientales, documentándose, consultando especialistas, se inclinó por la cultura ancestral hindú. Su proceso creativo la llevó a estrenar su primer solo en Nueva York en 1906, Rada, el cual fue bien recibido y con gran éxito por las audiencias de la época. Después vinieron otras obras como Incienso, Las Cobras, Yogi y Nach. Esta última basada en una danza de corte popular entre las mujeres jóvenes de la India. Para 1910 comenzó a incorporar en sus creaciones elementos del cristianismo, pero sin reemplazar sus influencias de las doctrinas de oriente. Se lanza a una gira por Europa que duró tres años. Regresa a Estados Unidos para producir el espectáculo Egipta, que se estrenó en 1910. El solo Bakahuali y Omika logran ver la luz del escenario en el 1913, ahora con elementos de la cultura japonesa. Continuó con sus actuaciones muy bien recibidas por la sociedad americana y todo iba muy bien, pero estamos hablando de que ella se producía a sí misma y de que básicamente lo que hacía eran solos, solos de danza. Por lo que no es de extrañarse que en 1914, cuando conoce al guapísimo y talentoso bailarín Techeon, de inmediato hacen una mancuerna perfecta. Primero como pareja de baile, después como pareja sentimental y dos años más tarde ya estaban fundando la escuela. La escuela Ruth Sandenise de danza y sus artes relacionadas. La escuela se hizo famosa como la Denyshawn School, a partir de la cual también conformaron una compañía que llevó el mismo nombre. Se produjeron obras dancísticas, espectáculos con despliegue técnico, cuerpos de baile y colaboraciones con compositores de la talla de Lewis Horse. Denyshawn School, una institución que hizo historia y que forjó leyendas de la danza moderna como Charles Whitman, Doris Humphrey, Martha Graham, entre otros. Algo curioso es que, a diferencia de Isadora Duncan, Ruth Sandenise sentó bases estructuradas y un programa de formación basado en las técnicas rítmicas y la interpretación de Emile Jacques Lalcross y François Delsart, sumando la danza clásica, el yoga, el teatro y la música. Esta escuela sirvió de plataforma para desarrollar una nueva visión del discurso del cuerpo y de su respectiva profesionalización. Un cimiento potente para la aparición de la danza moderna, sobre todo en Estados Unidos. La escuela cierra sus puertas en 1931. Los intereses de la aclamada pareja los llevaban cada vez por caminos más distintos. Llegada la ruptura, Ted Chong dedicó todas sus energías a desarrollar un proyecto especial para varones, elevando la disciplina y el entrenamiento del bailarín al nivel de atletas de alto rendimiento, lo que dio origen a Jacob's Pillow. Y Ruth Sandenise fue reduciendo cada vez más sus apariciones ante el público para concentrarse en el estudio místico de la danza con la fundación de las artes espirituales. Para 1940 se asocia con la Mary de Nueva York para fundar la Escuela de Danzas Orientales y dos años más tarde esta se convierte en el centro etnológico de la danza. Tenemos la capacidad de recibir mensajes de las estrellas y el canto de los vientos de la noche. Como dato curioso y de nostalgia de medio siglo, la última vez que Ruth Sandenise apareció en público fue para celebrar junto con Ted Chong sus bodas de oro en 1964. Un momento emblemático para los herederos de esta disciplina y seguidores de lo que representó la Denise Shaw. Una coreografía creada especialmente para la ocasión e interpretada por ellos mismos. Ruth Sandenise se retiró a Hollywood para pasar los últimos días de su vida y falleció a los 89 años, fiel a la idea que ella misma afirmó en vida. Los dioses quisieron que yo bailara y por los dioses lo haré.